Bueno, pues bienvenidos de vuelta para esta clase de la tarde. Entonces he pensado en comenzar esta sesión con una meditación breve. Para los que no habéis estado aquí esta mañana, que sepáis que hemos estado haciendo como una reflexión, una investigación respecto a cuáles son los hábitos nocivos que tenemos. Porque cada uno de nosotros, pues tenemos algunos hábitos que son dañinos, hábitos de la palabra o de la conducta. Pero independientemente que sean de la palabra o de la conducta, todos están enraizados en la mente. Si, por ejemplo, bueno, pues cada uno que haya identificado algo y si a lo mejor has identificado de que tienes ese hábito de hablar como menospreciando un poco a la gente. Quizás eso puede venir de ese apego a pensar que nosotros somos mejor de lo que realmente somos. una especie de orgullo. Y entonces lo que queremos es trabajar con esa aflicción mental que subyace a ese hábito. Ok. Entonces, al comienzo de la meditación os pediré que identifiquéis ese hábito con el que queréis trabajar. Y entonces vamos a reflexionar sobre esas tres causas que se han mencionado esta mañana en relación a cómo surgen las aflicciones para que reflexionemos de dónde viene. Entonces, las voy a revisar brevemente para que lo tengamos fresco. Por un lado, la primera causa es que tenemos la semilla de ese hábito por lo que hemos, por las causas que hemos creado en el pasado, por el karma que hemos creado en el pasado. Y aunque nuestro objetivo es eso, erradicarla, eliminar por completo todas esas semillas, pero lo primero, el primer paso es como el identificar esas semillas. Y el segundo paso, la segunda causa, sería la de identificar ese objeto que hace, que sirve como detonante para que surja esa aflicción. Puede ser gente con la que interactuamos o algún otro objeto. Pero bueno, de lo que se trata es de reconocer el papel que eso juega. Y tenemos que tener claros en identificar ese objeto. Y lo tercero y más importante es la conceptualización equivocada que tenemos. Y contemplar, pues, la propia distorsión. ¿Cómo exageramos las cualidades de ese objeto? Perhaps we have other conceptions that we are incorporating into that. Y quizás otras concepciones que incorporamos. Yeah. So we'll take a look at that as part of this meditation. Entonces vamos a observar todo esto como parte de esta meditación que vamos a hacer. Okay. And then we'll see if there are questions after that. Y luego, bueno, pues, una vez que realicemos la meditación, pues, a ver si hay preguntas, observaciones al respecto. Okay. So let's just do a couple of minutes of quiet meditation on the breath. Entonces vamos a estar un par de minutos observando la respiración. So that we can calm the mind a bit before we begin. Para poder tener una mente, pues, estable antes de arrancar con la meditación en sí. Okay. So then I'll come in in just a few minutes to guide this meditation. Entonces, bueno, vamos a estar, eso, unos minutos, así en silencio, sobre la respiración y luego guiará la meditación. So, bueno, vamos a estar. 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 So, bueno. Y como antes he mencionado, ya sea un hábito físico o verbal, intenta identificar el estado mental, la actitud mental que subyace a esa acción. Identifica algo que estés dispuesto a trabajar. So, bueno, vamos a estar. 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 Y también tenemos objetos que producen sensaciones desagradables. Y van acompañados de ese sentimiento de querer separarnos de ese objeto. Entonces intenta identificar en relación a, bueno, pues la sensación que aparece como ese objeto que sirve como detonante si lo observas como placentero o como repelente o desagradable. Entonces analiza ese objeto para ver el papel que juega en que surja esa aflicción. Pero los seeds en la mente y el objeto near, estos dos no son suficiente. Y teniendo tanto las semillas en nuestra mente como el encuentro con el objeto, estos dos por sí mismos no bastan, no es suficiente para que surja la aflicción. Necesitamos un tercer factor que es ese pensamiento equivocado. Que en relación a la experiencia agradable o desagradable exageramos esas experiencias. Y percibimos, dependiendo de, o sea, que lo percibamos como placentero o desagradable, como que esas cualidades como que ofuscan, encubren cualquier otro rasgo que posea. Y con esta base de esta exageración, entonces hacia lo que consideramos pues agradable, atractivos, desarrollamos apego. Y respecto a lo que consideramos y exageramos como negativo, desagradable, generamos pues aversión o enfado. Con el apego lo que queremos es como mantener, perpetuar esa experiencia placentera. Y con la mente de aversión, lo que queremos es como separarnos y no tener que experimentar esa experiencia, esas sensaciones desagradables. Entonces, de nuevo, intenta identificar con esa aflicción con la que quieres trabajar qué tipo de emoción, qué tipo de aflicción está surgiendo y qué produce. Y también intenta identificar cómo en relación a ese objeto se desata toda una serie de pensamientos incorrectos, erróneos, equivocados. Entonces, vamos a pasar unos momentos pensando al respecto. Gracias. 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 Podemos darnos cuenta de que esto es una forma incorrecta de pensar porque no todos piensan igual o viven igual en relación al mismo objeto. Entonces, por unos momentos, reflexiona sobre estos puntos. Gracias. 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 Y de esta forma podemos ver cómo hay causas y condiciones que facilitan para que surjan las aflicciones. Y entonces para ser capaces de eliminar esas semillas es importante que hagamos algunos unos cambios en cuanto a nuestros pensamientos, nuestra forma de concebirlos. Y entonces ahora vamos a establecer la motivación para lo que resta de este curso, de querer, pues eso, encontrar medios para poder erradicar estas formas incorrectas de pensar. Y que de esta forma podamos reducir y eliminar estos hábitos erróneos. Tanto para el beneficio propio como para el de aquellos a los que dañamos con nuestra conducta. Y así poder tener una mayor capacidad de ayudarles más y más. Y cuando ya estés preparado podemos abrir los ojos y continuar. Entonces en esta meditación hemos trabajado, hemos visto un poco con las tres causas que esta mañana se presentaban como origen que facilitan el surgimiento de los engaños. Y he hablado también de otros factores que tienen que ver con esos pensamientos discursivos, esos conceptos equivocados, no me he extendido mucho en ello. Porque nuestros pensamientos son capaces de producir mucha, mucha ficción. Hay una frase maravillosa que es, no te creas todo lo que piensas. Tendemos eso, a creer todo lo que aparece en nuestra mente, pero nuestros pensamientos no son precisos. Pero todos estos hábitos, pues estos negativos con los que tenemos que trabajar de una forma u otra están arraigados en estas tres aflicciones raíces que se han presentado esta mañana. Y las dos primeras principales como el apego y el enfado o aversión. El apego o deseo es lo que nos empuja hacia algo que consideramos atractivo y que queremos poseer. Mientras que el apego, el enfado o la aversión es esa mente que surge de querer separarse de aquello que consideramos desagradable. Y podemos darnos cuenta de lo importante que es el papel que juega, el cómo pensamos sobre algo para que surjan estas aflicciones. Entonces, bueno, antes de continuar, quiero preguntar si hay algún comentario o alguna pregunta. respecto a esta tercera causa que se mencionaba de estos pensamientos conceptuales equivocados respecto al objeto de atracción o de repulsa. ¿Podéis daros cuenta del papel que juega, cómo opera nuestro pensamiento conceptual en relación a estos objetos de apego o de desagrado para que surjan las aflicciones? Sí, pero el pensamiento que tenemos sobre ese objeto es como tú has dicho que nos lo creemos. Entonces, lo vemos así. Podemos dudar porque está equivocado. Seguramente es equivocado, pero ¿cómo lo cambias? Porque tú lo es así. Sí, sí. Sí. Se dice que lo mencionó esta mañana, por ejemplo, que es que es algo que es siente o repulsivo. Y, sí, nosionamos ciertas conceptos sobre esto. Y, sí, probablemente es mistaking, pero lo que vemos es mal o que vemos es terrible, entonces, ¿cómo podemos dejarlo? Sí, claro que tenemos objetos que se condicionan las experiencias placenteras o desagradables. Y en relación a esos objetos, pues, sentimos ciertas experiencias, sirven como detonantes, ciertas experiencias o sensaciones que tenemos. Y inicialmente en nuestro camino eso no va a cambiar, es decir, esos objetos van a seguir siendo como detonantes para esas sensaciones agradables o desagradables. Pero de lo que se trata es que en ese proceso del pensamiento, del papel que juega nuestro pensamiento, ¿cómo nos relacionamos con ese objeto que sirve como condición para experiencias agradables o desagradables? Por ejemplo, ¿podemos comer un alimento delicioso y experimentar ese placer de una comida sabrosa sin que esto vaya necesariamente seguido de todo este proceso, este pensamiento conceptual o estas ideas respecto a lo maravilloso que es esa comida? Y que te impide soltarte o desengancharte. Cuando en realidad lo que suele suceder es que si estamos, por ejemplo, comiendo con apego, es mucho más difícil disfrutar de la comida porque estamos ahí pendiente de esa satisfacción que nos está proporcionando. Y antes de meternos el siguiente bocado de paella o de lo que sea la boca, ya estamos como esperando esa sensación agradable. Creo que eso pasa con la paella. Creo que eso pasa con la paella. Es muy fácil para nosotros dejarnos llevar por el apego. Y un practicante más avanzado va a ser capaz de disfrutar de esa experiencia, de ese alimento, sin que conlleve el apego, que surja el apego. Pero lleva tiempo poder alcanzar ese estado. Pero así es como tenemos que adiestrar nuestra mente, relacionarnos con los diferentes objetos sin que sirvan de detonante para que surjan todas estas distorsiones. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿O do you have another question? A ver. Sí, sí, tiene sentido. Lo que pasa es que se oye, ¿no? Que la relación, o sea, cuando ves el objeto, surge ya el apego. O sea, tú ves que sí, que tienes el apego, lo que tú has dicho, sí. Pero ahora, ¿cómo se corta eso? ¿Cómo se corta esa relación que estás tan acostumbrada a tener? Sí, 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 of course, makes sense. But the thing is that when you see the object, that you are very familiarized with this, give me pleasure. And then, of course, I feel, I generate attachment. And because I'm very used to that, then how I cut with that. And that's actually the next cause, is our habituation, our familiarization. Claro, de hecho, la siguiente causa, cuando se habla de las aflicciones, es justamente, se hace alusión a esto, a la familiaridad, a lo habituado que estamos con algo. Eso refuerza el que surja los engaños. Porque juega un papel muy importante con las aflicciones, estos hábitos con los que estamos habituados, vaya. Y yo, particularmente, no la considero a esto de la familiaridad una de las causas principales de cómo surgen los engaños, porque no todos los engaños van acompañados de la familiaridad. Que, bueno, que cuando hablamos de la familiaridad es eso, cuando ya estás acostumbrado a algo, que entonces como que está ese hábito de volver a repetir esa experiencia. Y entonces, claro, eso fortalece, fortalece la aflicción, y entonces se vuelve cada vez más fácil el que surja de nuevo al encuentro con el objeto. Y eso es justamente lo que hace que sea tan difícil el romper los hábitos. Y antes de continuar y entrar con los otros factores, quiero compartir algo sobre lo que Pema Chodron habla al respecto. Porque hablaremos más adelante de los antídotos específicos a aplicar. Ella menciona como cuatro momentos, y yo particularmente pienso que hay más, pero como cuatro momentos en los que tenemos como que identificar algo así en este proceso. Y el primero sería cuando, el primer momento es cuando surge este senpa, el enganche, ¿vale? Es decir, senpa, recordar que es como ese aspecto cuando en contacto con el objeto te sientes ya atrapado, enganchado, como adictivo a eso. Y bueno, vamos a plantearlo desde la perspectiva de lo placentero, pero, por supuesto, exactamente igual este proceso es aplicable en relación a las experiencias desagradables, ¿vale? Porque también nos sentimos como enganchados o atrapados en ellas, aunque el sabor es diferente. Es claro que si somos un meditador avanzado, podemos identificar rápidamente cuando tu mente se siente como arrastrada hacia ese enganche. Y a veces basta con identificar eso que está sucediendo, no ese sentirse como succionado o arrastrado hacia ese enganche, es suficiente como para no dejarse llevar. Porque es como esa energía que sabes que si te dejas arrastrar por ella, pues ya va. Y claro que por la fuerza del hábito, de nuestra familiaridad con esa forma de relacionarnos con el objeto, es difícil como captar esos momentos iniciales. Y el segundo paso sería cuando nuestros pensamientos en relación a ese objeto empiezan a formarse, pero que como que todavía no están completamente elaborados. Creo que he entendido algo así. Entonces, en esos momentos, tenemos que empezar a abordar esos pensamientos, a impedir esos pensamientos con cosas que son, de nuevo, más en línea con la realidad. Es decir, es cuando, diciéndolo en el aspecto coloquial, cuando empezamos a flipar, no entonces, de lo que se trata, es decir, cuando empiezas a flipar, alucinar, a proyectar determinadas cualidades, pues si somos capaces de interceptar y ver, pues eso, cómo estamos empezando a elaborar, pues ya con eso también podríamos mantener una cierta distancia. Porque nuestros pensamientos están como alimentando la intensidad de las emociones o aflicciones. Y si cambiamos, pues ese tipo de pensamientos, vamos a reducir la intensidad de esas emociones o aflicciones. Y claro que, ya dice en tercera fase, que si no somos capaces de detectarlos cuando todavía es más sutil, pues vamos a poder, va a continuar la cosa hasta ser más burda, más manifiesta. Y entonces es cuando empezamos a montarnos el peliculón, el drama, y nos involucramos así mentalmente con todas esas historias. Y bueno, eso quizás es más fácil de identificar cuando estamos con el culebrón, como aquel que dice, ¿no? Pero de nuevo, pues tenemos que eso, darnos cuenta de lo que está pasando y entonces dar paso atrás. Y entonces, pues también a lo mejor podemos como introducir o plantear pensamientos que vayan a oponerse a todo, que estén más en sintonía con la realidad, que vayan a oponerse a toda esa película que nos estamos montando. Y luego, el cuarto paso sería la oportunidad que tenemos antes de que esa aflicción se manifieste a través de lo que hablamos o a través de nuestra conducta, es decir, antes de hablar o de actuar. Es decir, por supuesto, claro que esto requiere un gran esfuerzo, el poder refrenarse de esas acciones a las que te sientes como impulsado por esas aflicciones. Y claro que sí, cuando esas aflicciones ya están a punto de manifestarse o manifestándose, somos más conscientes de lo que está pasando, pero ya en esa fase se requiere mucho más esfuerzo para oponerlas. Mientras que en su comienzo, en su origen, cuando está este zenpa o como enganche, se identifica, es mucho más, requiere menos fuerza, menos, es más fácil poder como controlarlo. Pero bueno, en cualquiera de las fases en las que podamos detectar lo que está sucediendo con los engaños, pues hay que ver cómo contrarrestarlo. Porque incluso una pequeña victoria es una victoria. Y eso nos va a llevar a poder, pues eso, vencer estas aflicciones cuando quiera que llegue ese momento con el esfuerzo. Porque claro que sí, como mencionáis, pues la familiaridad, el estar habituados, esto dificulta mucho el trabajo, claro. Y es como la parábola que mencionábamos esta mañana, ¿no?, de estos dos lobos. Pues claro que lo que quiera que vayas alimentando es lo que va a ir tomando más fuerza. Y por supuesto, con lo que quiera que estemos más familiarizados, va a requerir mayor fortaleza mental para trabajar con ello. Y luego hablaremos también de algunas habilidades que nos ayudarán para tratar con esto. Pero claro que están ahí, pues toda esta energía, esta fuerza por parte del objeto, hacia el que nos sentimos como atraídos o enganchados. Y por eso tenemos que estar muy vigilantes. Y en cualquiera de las cuatro fases que se han mencionado, que seamos capaces de detenerlo, magníficamente. Nos voy a compartir una historia de un compañero, de un estudiante con el que estuve trabajando. Y su hábito era el del enfado, se enfadaba con mucha frecuencia. Y bueno, él me ha dado, él me dio permiso para contar su historia. O sea, no estoy haciendo algo que él no me haya dado ese permiso. Y entonces estaba conduciendo el coche y estaba llegando, ahí en Santa Fe, y estaba llegando a una rotonda. Y en Estados Unidos no es tan frecuente lo de las rotondas y no todo el mundo tiene claro quién tiene el paso. Entonces, bueno, el caso es que este compañero estaba conduciendo, llega a la rotonda, paró porque venía un coche por ahí. Y bueno, probablemente le hubiera dado tiempo a entrar y continuar, pero bueno, pensó mejor parar. Y entonces, como paró, pues el conductor de atrás empezó a pitarle o algo así, estaba como muy molesto porque él había parado. Y dicen, pero hombre, sigue, ¿por qué no estás siguiendo? Debes de continuar. Y entonces el estudiante sacó por la ventana el brazo así, preparado ya para elevar el dedo corazón. Pero bueno, se contuvo y pudo mantenerse solamente así, sin elevar el dedo. Y bueno, cuando él me dijo esto, yo le felicité y dije, wow, maravilloso que te hayas podido quedar solo en esto. Es decir, estaba ya a punto de actuar, se dio cuenta y no completó esa acción. Y a veces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que con estas acciones a veces las identificamos cuando ya ha sucedido, cuando es a posteriori. Y entonces nos dejamos ir y luego ya es cuando te das cuenta y dices, oh, otra vez me he dejado ir, lo he vuelto a hacer. Pero bueno, al menos ya tenemos una mayor conciencia de lo que teníamos anteriormente. Porque anteriormente simplemente lo hacíamos, lo repetíamos inconscientemente. Al menos ahora ya hacemos, en nuestros hábitos vemos que hay cosas que queremos cambiar. Entonces, lo interceptas, lo detectas en la fase en la que seas capaz y así pues vas generando esa energía de querer trabajar con ello. A veces las emociones son muy rápidas y entonces tenemos que ser rápidos nosotros mismos. Pero, por supuesto, esto va a venir con el tiempo y con la experiencia. Pero tenemos que empezar en algún momento. Gracias. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más respecto a todo esto que se está diciendo? ¿Alguien más? Sí, Diodoro. Gracias. Está puesto, Diodoro. Bueno, lo que usted quiere decir también es que esto es el mundo de la ilusión, ¿no? Lo que usted está diciendo es que, de alguna manera, lo que está pasando es como el mundo de la ilusión, una especie de alucinación o algo. ¿En qué manera? ¿En qué sentido, Diodoro, dices... Eh, pasar, espera, espera. ¿En qué sentido dices que esto es el mundo de la ilusión, Diodoro? En todo lo que nos pasa. ¿Y a qué te refieres con el mundo de la ilusión? Pues las vivencias, las sensaciones kármicas que tenemos atrás, que se dan cuenta ahora, que vienen o no vienen ahora. O sea, ¿me explico o no me explico muy bien? Más o menos. Y pero cuando dices ilusión, ¿a qué te refieres? A que lo que vemos, sentimos, oímos, todo es ilusión. ¿Y para ti qué es ilusión? Esa es la palabra. Ilusión es no ver la realidad. Vale. Ok, gracias. Ahora sí. Vale, I know he said that somehow, whatever we experience, what we think, it comes from things from the past, but somehow is that we don't really see the reality. We see things distorted. Sí, efectivamente es así. Yes. Yes. We'll talk more about this and how we undermine that kind of appearance and not buying into it. Vamos a hablar más de cómo debilitar esa apariencia distorsionada de la realidad para no aferrarnos a esas apariencias distorsionadas. Gracias. Gracias. A ver, Javi. Buenas tardes. Me parece muy importante que haya destacado un ejemplo, en el caso de un amigo, de cómo estaba enganchado a un estímulo que él reaccionaba de manera negativa o tóxica. Porque habitualmente, aunque todos sabemos que sufrimos y nos regodeamos diciéndonos unos a los otros, pero solemos poner una pantalla social como que no va con nosotros. Estamos también bastante educados como en reprimir el sufrimiento. Y quizá compartir con gente habitual en el camino espiritual que todos sufrimos, aunque sabemos que es una evidencia, nos puede ayudar mucho a sentirnos más interconectados con la realidad humana. Vale mucho, Consuelo, entonces, es el resumen. Bueno, sorry. Parecido. Bueno, ¿hay en concreto alguna pregunta? ¿O es simplemente compartir esto? No, agradecerle el ejemplo. Y si alguien quiere algo, a mí me gustaría, porque lo he comentado alguna vez, incluso con Venerable Fabio, a raíz de la primera operación mía de la columna y quedarme con dolor crónico severo, yo empecé a desarrollar una aversión enorme por los ruidos del entorno. Y eso no va bien. Cinco años después y cuatro operaciones más. Resumen. Esto, que el saber de otra figura ejemplarizante, como alguien ordenado, me ayuda. Somehow, okay, I try. Bueno, tú como me entiendes, si hay algo que no es, me lo dices. Somehow, I mean, he appreciates very much the example of your friend, because, I mean, sometimes socially we tend to show the best face of us and not having afflictions or suffering and things like that. Then the fact that what was going on with your friend, yeah, it helped us also to know that somehow that we are suffering. I mean, I just love, because there is a Spanish saying that we say, if I can translate, I mean, mal, suffering of many is kind of, consuelo de tontos, ¿cómo se diría? I mean, if many is suffering, okay, it's kind of, I relax because I am better. Something like, I mean, I cannot really translate because it's very funny in Spanish, no? But anyway, he said that, for example, in his case, that he has been going through surgery of the back and then so painful, he was very, he was very easily irritated by the noise of the noise of the neighbors and very, very easily. I mean, it was his own business somehow, no? But it helped him to share with other monastics how to relate with that situation because it's very easy. I mean, he was habituated that just one noise and instantly react. And then he was causing himself suffering, ¿no? Right, right. Yeah. Was there a question? I'm not sure. Pero sí que dice, pero si hay alguna pregunta en concreto, diciendo, ¿está seguro? No, more or less, he said, if it's good that, he said that somehow, his question could be, is it good to share among us how we deal with the different situations or the difficulties? ¿Sería correcto así? Vale. Yes, most definitely. Pues sí, claro que es bueno compartir entre nosotros las estrategias que nos han servido para tratar con determinadas situaciones o aflicciones. Yeah. I mean, I think when we talk about Sangha or a spiritual community, that's the importance of that element of our practice. De hecho, cuando hablamos de comunidad espiritual o Sangha, y generalmente hablamos de que es algo muy importante para nuestra práctica, va en esa dirección. You know, technically, Sangha means more than that, but we have our own reliance that we need to have on others who are practicing with us. Yeah, técnicamente cuando hablamos de Sangha, tiene una connotación mucho mayor, pero digamos que, bueno, que podemos relacionarnos a eso, a la comunidad de practicantes que nos ayudamos mutuamente. Porque no necesariamente solo podemos aprender de aquellos que están más avanzados que nosotros en el camino, podemos también aprender mucho de compañeros que están a nuestro mismo nivel, e incluso de otros que a lo mejor no están tan avanzados o que no tienen tanto conocimiento, pero también hay mucho que podemos aprender de ellos. I learn from students all the time when I'm teaching and hearing their questions. Yo aprendo continuamente de los estudiantes cuando me hacen preguntas o comentamos algunos temas. And sometimes when people share how they work with things, it's very valuable for me to have that experience. Y para mí a veces es muy, muy valioso, ¿no?, cuando otros me hablan de cómo, pues, abordan determinadas situaciones. But yes, we should be willing to share with others what we have learned and then also to learn from them and what they have learned. Y sí, es importante el tener esa actitud de compartir con los demás lo que uno ha ido aprendiendo y también tener esa disponibilidad, esa apertura de conocer, de escuchar lo que a otros les ha ido bien, les ha funcionado. ¿Es eso bien? Es correcto. Ok. You're welcome. We have a question. Isabel. Bueno, Isa, espera un momentito. Primero Víctor y luego Isa. A ver, a ver, micrófono. Sí, está aquí. Ah, vale, vale, tiene micrófono. Vale, vale. En la habitación que hemos hecho antes, me he dado cuenta de que el SEMPA puede surgir sin que contacte con el objeto a través de los sentidos. Sino simplemente por pensarlo. Sí. Siendo así, no deja de ser un producto de la mente. Vale, vamos a ver. In the meditation that we did before, he realized that, for example, when SEMPA, no, SEMPA, arise, he said that it can arise even without being in touch with the object, just with thinking on the level of imagination, then instantly can happen. Is it true? Is it happening like that? Absolutely. Absolutely. Many things we simply think about, and that is enough for the trigger to happen. Sí, sí, por supuesto, muchas veces basta con que pensemos en algo, ese es el detonante suficiente para que surja una aflicción y ese SEMPA, ese enganche. Ok. Ahora, Isabel, tu pregunta, puedes darte la voz si quieres. Sí, pues, estaba pensando en lo que expuso ayer en la conferencia sobre el perdón a nosotros mismos, que tenemos que aprender también a poder desarrollarlo, tener compasión hacia nosotros mismos para luego poder ayudar a los demás. Y, entonces, ahora cuando, cuando, en los momentos en los que nos damos cuenta que nos hemos dejado llevar o nos hemos visto arrastrados por las aflicciones a posteriori, pues, cuando nos lamentamos, pues, creo que nos resulta difícil aplicar esa compasión hacia nosotros mismos y puede ser por aferrarnos a un concepto de nosotros mismos también equivocado. Vale. Yo lo voy a traducir. Si hay algo que no transmito bien, intervienes, ¿vale? Que tú me entiendes. Ok. Related with the talk of yesterday about forgiveness, no? That you mentioned the importance of forgiveness to also start with ourselves and to feel compassion for ourselves, understanding that we are under the control of defilements and things like that. Then she said that, for example, when, let's say, I mean, an affliction arises and we are not able to control. Then, later on, when we realize what has happened, we feel bad, nos sentimos mal y luego, ¿qué pasa? O sea, nos sentimos mal cuando nos hemos dejado llevar por la aflicción y entonces? Sí. Sí, es por tener una... vale, una idea de nosotros mismos. Ok. and then we can feel bad or guilty for what we have done and this could be because we have, we are attached to an idea of what we have, how we should be. ¿Correcto? ¿Le he dicho? Niña? Vale. Yeah, I think that can play a role. Sometimes we have an idea of how, we have an expectation even of how we are supposed to be practicing that we can't meet. Sí, puede que juegue un papel en las expectativas que tenemos respecto a nosotros y cómo deberíamos comportarnos o cómo deberíamos ser. Puede que eso juegue un rol a la hora de, pues, esa incapacidad de, pues, eso, de aceptar el error y perdonarnos. Of course, when we work with ourselves, there's kind of two sides to it. Maybe share that, you know. Por ejemplo, cuando trabajamos con nosotros, hay como... Serían como dos caras de una misma moneda, quizás, a ver. We don't want to hold expectations that we can't meet so that we then feel guilty and put ourselves down. hay como dos aspectos, más que lo de la moneda, retiro, hay como dos aspectos, dos vertientes a trabajar. Por un lado, to not have many expectations, you said. Or not have unrealistic expectations. Sí, por un lado, no tener expectativas irrealistas respecto a nosotros mismos. Pero, al mismo tiempo, we do want to keep developing ourselves and setting new goals in our spiritual development. a la vez, queremos tener, pues, este objetivo de mejorar, de desarrollar nuestra capacidad de ir progresando a nivel espiritual en nuestros objetivos. Y, en ese sentido, no podemos ser complacientes con las negatividades por las que nos dejamos llevar. Entonces, un maestro zen, creo que se llama Sharon, Cheryl Huber, no sé pronunciarlo. Y utiliza este término que dice una autodisciplina compasiva. Entonces, cuando trabajamos con nosotros mismos y vemos, pues, bueno, que no damos la talla, que no lo logramos y que nos está costando, entonces, pues, eso también tiene que dar pie a ser como compasivos con nosotros mismos. Porque, como tú mencionas, pues, eso se vuelve evidente que estamos bajo el control de los engaños. Pero, eso también nos tiene que llevar a esa como autodisciplina compasiva compasiva que dices, bueno, vale, ok, tengo que persistir, tengo que hacerlo cada vez mejor. Voy a seguir meditando para ver, identificar, pues eso, todas estas aflicciones, poder combatirlas y la próxima vez hacerlo mejor. y así es como creo que vamos progresando. Por un lado, no como hundirnos porque no tenemos éxito de inmediato, pero, pues, ni hundirnos, pero a la vez como tener siempre esta autodisciplina de querer cada vez ir mejorando más y seguir persistiendo. pero también quizás es bueno que comprendamos que nuestro camino no siempre es lineal y ascendente. Ya veis cómo lo hace el camino, tiene muchos altibajos. Porque lleva mucho esfuerzo y dedicación el cambiar nuestra mente. Y también quiero mencionar algo más de cómo podemos, o sea, de cómo el papel tan importante que juega como detonante nuestra forma de pensar, incluso más que la del encuentro con el objeto en sí. En realidad, esto ofensamente juega un rol en escalación de nuestras emociones. Porque a menudo juega un papel importante en esta escalada de la emoción. Por ejemplo, digamos, alguien te grita muy fuerte, piensa que has hecho o te acusa de hacer algo que en realidad ni siquiera has hecho. Y luego, después de que esa persona no esté más allá, todavía sigue pensando en eso, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya ha pasado eso y esa persona ya no está ahí, tú sigues ahí dándole vueltas, masticándolo, rumiándolo. Sí, lo que llamamos pues rumiar, ¿no? Rumiando, como dando vueltas y vueltas y vueltas y así como fortaleciendo lo que está sintiendo. Y cuando empiezas a pensar o a esa persona está totalmente equivocada, lo ha hecho muy mal y empiezas a dar todas esas vueltas en relación a lo que ha sucedido y a esa persona. Y sigues, hasta luego, digo, cariño, gracias. Y sigues, pues eso, rumiando y alimentando eso. Y entonces estamos creando como un agujero todavía más profundo en la situación. Entonces, pues sí, a veces puede ser que simplemente por un pensamiento ya nos volvamos locos. ¿Alguna otra pregunta o comentario de los aquí presentes o de las compañeras de Zoom? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en los otros factores que intervienen y luego veremos cómo combatir las aflicciones. la cuarta causa para que surjan las aflicciones era la de la familiaridad. Y la única forma de romper ese patrón es comenzando desde ya a romper esa familiaridad, esa habituación a esa acción. porque, aunque estamos hablando de esto en relación a las aflicciones, la habituación también surge en relación a los estados positivos. Porque, aunque estamos hablando de familiaridad en relación, por ejemplo, a las aflicciones, pero es que la familiaridad también funciona en relación a los estados mentales positivos. Porque cuanto más nos habituemos a pensar en los demás y en su beneficio, pues mayor fortaleza, cuanto más nos familiaricemos con el estimar a los demás y pensar en los demás, mayor fortaleza en romper esos hábitos o esas aflicciones negativas. Y los otros dos factores o causas que facilitan el surgimiento de las aflicciones son algo externo a uno mismo. Digamos que son factores o condiciones que nos afectan en determinados momentos de nuestra experiencia. Y estos, bueno, según mi, como yo lo interpreto, no siempre están presentes, pero cuando están presentes, pues juegan un papel. El quinto sería la influencia de las malas compañías. Lama Yeshe describe these as people who give you diluted information. Y Lama Yeshe cuando habla de las malas compañías se refiere a la gente que te provee de una información engañada. He says these are the people you know who make you confused. Es decir, la gente que facilita el que tú estés más confundido. Es decir, es claro que estas personas que están totalmente bajo el control de sus propios engaños no son una buena influencia para uno. Si spend more time with people whose minds are distracted and diluted then we will have the tendency to join them in that. Porque claro que si estamos muy cerca y mucho tiempo con personas con muchos engaños, con inatentos y demás, pues todo esto va a facilitar mucho que nosotros caigamos también en lo mismo. Y habitualmente también se pone el ejemplo de si una persona que no es muy virtuosa pero si está rodeada o acompañada por personas virtuosas, con el tiempo esa persona se va a beneficiar positivamente, va a volverse más virtuosa. Y exactamente igual en el otro sentido, una persona virtuosa pero que está rodeada, acompañada y pasa mucho tiempo con personas no virtuosas, pues también eso le va a influenciar y va a ser menos virtuoso. Por ejemplo, esto, un ejemplo que se suele también ver es con personas que tienen alguna adicción como el alcohol o algún otro intoxicante. Si tú quieres romper ese hábito del alcoholismo, pues uno de los consejos esenciales es no sigas con aquellos que tienen ese mismo hábito. Porque van a facilitar mucho a causar el que caigas de nuevo en esos hábitos. y es mucho mejor que, pues eso, te sumes a estos grupos de alcohólicos anónimos que están esforzándose por romper ese hábito. Y entonces, en algunas ocasiones estas compañías afectan en nuestras aflicciones, facilitan el que surjan. porque pueden decir cosas y decir, oh, sí, deberías sentirse angry con esa persona que hizo eso. Porque sí, pues a lo mejor entras en determinadas conversaciones y te cuentan algo y dices, sí, sí, claro, que es lógico que te enfades y tienes que enfadarte con esta persona, esto no está bien. Es decir, son estas compañías que en un momento determinado como que fomentan el que te inclines hacia lo negativo en vez de hacia lo positivo. Y la sexta de las causas o factores es seguir enseñando enseñanzas erróneas o falsas. Pero cuando decimos esto de enseñar los que propician enseñanzas falsas no necesariamente tenemos que pensar que es por parte de algunos que están en esta posición de impartir enseñanzas, ¿no? Porque esto de hecho está abarcando incluyendo cualquier tipo de información que te llegue. Cosas como, bueno, pues lo que ves en internet o la creencia de lo que algunos te están diciendo, de cómo son las cosas. también, pues eso, las informaciones en la televisión o películas, todo esto tiene una influencia en nosotros. También libros. de hecho, si observamos un poco en la cultura en la que vivimos, pues hay muchas, muchas ideas que son completamente opuestas a lo que, a los preceptos o la enseñanza budista. Por ejemplo, pues lo que está sucediendo ahora en el conflicto de Ucrania y Rusia, pues se encuentra totalmente justificable el que, bueno, pues que se utilice la violencia para defenderse de la violencia. Y sí, es verdad que todo el mundo se está preocupando por las dimensiones que está tomando, pero se sigue alimentando esa escalada de odio. Y como decíamos ayer en la charla, la violencia nunca es una solución. El único camino es la no violencia, pero claro que es difícil de practicar. Pero si vivimos en un entorno, en una sociedad en la que todo el mundo encuentra justificable el responder con violencia, pues pensamos que es lógico, que está bien. Y incluso en la Biblia, pues a veces se dicen cosas que son opuestas a lo que como budistas pensamos. cuando se dice ojo por ojo, diente por diente, esta no es la forma en la que queremos llevar nuestras vidas. entonces eso, hay muchas formas en las que nuestra mente recibe influencias que no son saludables. mamá Yeshe y mamá Yeshe said that all of these things are totally dedicated to producing more and more desire and superstition. Como dice la mamá Yeshe, todo esto no hace más que producir más y más deseo y superstición. Por ejemplo, en la publicidad siempre se utilizan imágenes de personas que son muchísimo más hermosas que lo que realmente abunda o encontramos en lo cotidiano. Y conscientemente podemos tener ese pensamiento de que bueno, si obtengo ese producto voy a ser así de hermosa o hermoso. Seré una de las personas hermosas. Esto es lo que todo el advertenimiento se construye, creando una ficción sobre la belleza y otras cosas en nuestro mundo. Y esto es lo que hace realmente toda la publicidad, crea esa ficción respecto a cómo son las cosas. Es decir, que esto de las enseñanzas dañinas o perniciosas nos puede venir en muchas direcciones. Les voy a repasarlo brevemente y luego tenemos un pequeño descanso. entonces las primeras tres causas que mencionaba son esenciales para que surja una aflicción. La semilla en nuestra mente que está esperando a que se den las condiciones apropiadas. entonces es el encuentro con el objeto que sirve como detonante para que se produzca esa aflicción. Y luego tenemos la ignorancia y los otros conceptos que potencian esa aflicción. y eso está influenciado por la familiaridad con la que incurrimos en ese hábito. Y podemos tener compañías que nos perjudican y que nos llevan en una dirección equivocada además de esas influencias perniciosas de las diferentes informaciones. Y especialmente con estas dos últimas causas tenemos que tener un poco de una cierta alerta una cierta discriminación de cómo nos pueden influenciar ciertas informaciones o cercanía con personas. Pero bueno, no voy a extenderme tanto en ello y sin más en cómo poder reducir toda esta pensamiento equivocados que hacen que surja la aflicción. Pero bueno, espero que este conocer estos seis factores nos dé una cierta base para darnos cuenta de cómo surgen las aflicciones y los hábitos que tenemos basados en estas aflicciones. ok.